Estamos casi llegando a la fiesta de los caballistas del Grupo Losa Jutaos. Vamos trillando aquí, vamos trillando. Ay, 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 ahí vayan, su caballo es palomino. Cristian, dale para acá Cristian, para que sepa lo que trillo. Para lo que dicen que no montan. Ustedes pudieran estar aquí, pero no montan ninguno. Vengan, vámonos. Aquí vamos trillando, vamos trillando. Don Martín y la Michi. Ya tú sabes, suscríbete a ese canal de YouTube. Y dale like al canal de YouTube ahí. ¡Hombre! 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 Sonido de paisaje muchachos, acá en Ruta va muy bueno, muy bueno, muy bueno captado. Muy buena la ruta, todo bien a favor la ruta de los pastados, muy brillando, la ruta es muy adelante, estamos un poco atras, ha despertado hasta ahora muy buena, excelente. Vamos a cruzar el río mas adelante, le estaré haciendo un video hoy tambien. Ya sabes, y hoy está mi canal, Edwin Horse. Estamos cogiendo un trillito aquí bajando, suave. La ruta está, una ruta muy buena, eh. Se baja en la suave para no caernos, pero está muy buena, muy buena la ruta, eh. Comunidad Control, ¿por qué? No, podríamos hacerlo. Gracias, Jorge. Se va a viajar conylgatores. Concaro, duro, duro. aquí estamos un pequeño arroyo estamos encontrando arroyos bueno esta ruta señores 4x4 puestos esta ruta va buena señores para los que se pidieron la ruta la disfrutan aquí en mi canal de youtube vamos vamos algo para el canal de youtube algo para el canal de youtube gracias por la invitación aquí estamos colgados vinimos de lejos de españa pero estamos por aquí compartiendo muchas gracias adiós adiós ¡Los peones! ¡Vamos, vamos! ¡Ese duro! ¡Ese duro! ¡Pues a desahoger! ¡Háblale a lo que viene! ¡Áblale! se va a caer ahí, te pegamos ¡Eh! ¡Qué pa' lobo! ¡Dale pa' arriba! ¡Dale pa' arriba! ¡Ey, sube!